En la región contamos con aproximadamente 40 jardines infantiles empadronados que ellos permiten, ¿no es cierto?, que las empresas accedan a que sus empleadas obviamente obtengan este beneficio de la ley de la sala cuna. Solamente esta ley permite que solamente los jardines que están empadronados por Junji puedan emitir la boleta, que en definitiva esa boleta va a ser llevada a la empresa y podrá entonces ser válida para obtener los beneficios de esta ley. Por lo tanto, nosotros como Junji hacemos un llamado a todos los jardines infantiles particulares que se encuentran en la región a empadronarse, porque la verdad que esto es un proceso voluntario y que evidentemente los sostenedores de estos jardines y estas salas cuna lo deben hacer porque evidentemente eso beneficia, ¿no es cierto?, el desarrollo de su empresa.